No venimos encabezando una cacería de brujas, si encontramos irregularidades, por supuesto que tenemos que tomar las medidas necesarias. Creo que el ejemplo de lo que hemos llevado a cabo hasta este momento con la entrega-recepción, pues es una muestra. Lo estamos informando a través de esta mañanera, sin ningún afán de emitir algún juicio subjetivo de nuestra parte, sino que los números son fríos y los damos a conocer para que cada quien pueda analizar. El pasado 1 de octubre, al asumir la administración estatal, encontramos una situación financiera crítica al revisar la cuenta de ingresos no etiquetados del Estado. Constatamos que había un saldo disponible de sólo 11.3 millones de pesos. Sin embargo, contra estos recursos existían compromisos de pago pendientes por un total de 429.2 millones de pesos, lo que nos dejó con un faltante inicial de 417 millones de pesos. De esos 429 millones de pesos en cuentas pendientes, el 43% corresponde a deudos en el área de seguridad pública, que representan 242 millones de pesos, y algunos más en el sector salud. Esto significa que la administración saliente dejó deudas que tuvimos que asumir para cuidar la salud del Estado y la tranquilidad de los yucatecos. Adicionalmente, en la revisión, identificamos una reclasificación de recursos por 150.3 millones de pesos que no había sido aplicada. Esta situación agrava más el Estado financiero del gobierno, elevando el déficit inicial a 568.2 millones de pesos, un número que refleja una necesidad urgente de fondos para cubrir estas deudas ya registradas que son compromisos pendientes por pagar. Finalmente, al seguir profundizando en la revisión de las dependencias, identificamos a deudos adicionales por 136 millones de pesos que no estaban documentados en el sistema. Además, las entidades reportaron compromisos pendientes por 104 millones de pesos sin fondos asignados para cubrirlos. Estas cifras incrementan el déficit en 240 millones de pesos más. Todo esto que les platico quiere decir que al inicio de octubre encontramos un déficit total de 808 millones de pesos, lo cual significa que el gobierno tiene menos dinero del que necesita para cubrir todos sus gastos y compromisos.